Entonces van a realizar una fórmula, el Tribunal Supremo Electoral va a aplicar esa fórmula a los datos oficiales que ha remitido el INE ayer y a partir de eso sí va a haber una redistribución, no va a ser grande como se preveía, como que Santa Cruz tenga más de dos escaños más para Santa Cruz, tal vez uno más, en función de los datos que han lanzado ayer, pero mayores modificaciones en los otros departamentos no creo que haya, tal vez Potosí o Chukisaca sea quienes pierdan un escaño. Solo Santa Cruz, porque el resto de los departamentos más bien no ha sobrepasado los límites que población menor, hay población menor pero también tienen desarrollo económico, entonces la norma prevé que en función del desarrollo económico, en función del tema de población o ciudadanía en cada uno de los departamentos se pueda hacer la redistribución, pero a grosso modo le digo, van a hacer una fórmula en función de estos criterios que le acabo de mencionar y a partir de ello se va a ver cuál de los departamentos podría perder un escaño, pero lo más seguro es que Santa Cruz gane un escaño más. Gracias.